Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Hora de los Cuentos Bilingües. Mi nombre es Miss Claudette. Y para comenzar, vamos a cantar Buenos Días, y eso significa Good Morning. Entonces, voy a cantar primero y repite después de mí, ¿ok? ¿Estás listo? Ok. Buenos Días, Buenos Días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Muy bien. Bien. So, I'm going to show you the book that we are going to read. In English, the title of the book is The Very Hungry Cotterfiller. En español, en Spanish, es La Oruga Muy Hambrienta por Eric Carr. And today, we are going to read the book en español, en Spanish, ¿ok? ¿Estás listo? Ok. Al claro de luna reposa. Un huevecillo sobre una hoja. Un domingo de mañana, apenas salió el tibio sol, Del huevo salió una oruga, diminuta y muy hambrienta. Enseguida empezó a buscar comida. El lunes, comió, comió y atravesó una manzana, pero aún seguía muy hambrienta. El martes, comió, comió y atravesó dos peras, pero aún seguía hambrienta. Let's count, ¿ok? Uno, dos. Dos. El miércoles, comió, comió y atravesó tres ciruelas, pero aún seguía hambrienta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El jueves, comió, comió y atravesó cuatro fresas, pero aún seguía hambrienta. Uno, dos, tres, cuatro. El viernes, comió, comió y atravesó cinco naranjas, pero aún seguía hambrienta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El sábado, comió, comió y atravesó un bizcocho de chocolate, un helado, un pepinillo, un trozo de queso suizo, una rodaja de salame, una paleta, un pastel de cerezas, una salchicha, un pastelito y una tajada de sandía. Esa noche tuvo un tremendo dolor de estómago. Al día siguiente, era domingo otra vez. La oruga comió una hermosa hoja bien verde y se sintió mucho mejor. Ya no tenía hambre, ni era una pequeña oruga. Ahora era una oruga grande y gorda. Construyó una casita a su alrededor, un capullo, y se encerró en ella por más de dos semanas. Un día hizo un agujero en el capullo, empujó un poco para salir, y se encontró convertida en una bellísima mariposa. El final. So, I would like for you to remember two words in Spanish, okay? I would like to remember the word mariposa. That's butterfly in English. So, mariposa, mariposa. Can you repeat after me? Ma-ri-po-sa. And another word I would like you to remember in Spanish is manzana. That means apple. And I have a real manzana with me today. Can you repeat after me? Man-sa-na. 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 Muy bien. So, that's all for today. But I will look forward to seeing you soon. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.